Esto es El Cuerpo de una Mujer de Ryunosuke Akutagawa. Bienvenidos. Una noche de verano, un chino llamado Yang despertó de pronto a causa del insoportable calor, tumbado boca abajo, la cabeza entre las manos. Se había entregado a hilvanar fogosas fantasías cuando se percató de que había una pulga avanzando sobre el borde de la cama. En la penumbra de la habitación, la vio arrastrar un diminuto lomo fulgurando como polvo de plata, rumbo al hombro de su mujer que dormía a su lado. Desnuda, yacía profundamente dormida y oyó que respiraba dulcemente, la cabeza y el cuerpo volteados hacia su lado. Observando el avance indolente de la pulga, Yang reflexionó sobre la realidad de aquellas criaturas. Una pulga necesita una hora para llegar a un sitio que está a dos o tres pasos nuestros, aparte de que todo su espacio se reduce a una cama. Muy tediosa sería mi vida de haber nacido pulga. Dominado por estos pensamientos, su conciencia se empezó a oscurecer lentamente, y sin darse cuenta, acabó hundiéndose en el profundo abismo de un extraño trance que no era ni sueño ni realidad. Imperceptiblemente, justo cuando se sintió despierto, vio asombrado que su alma había penetrado el cuerpo de la pulga, que durante todo aquel tiempo avanzaba sin prisa por la cama, guiada por un acre olor a sudor. Aquello, en cambio, no era lo único que lo confundía, pese a ser una situación tan misteriosa que no conseguía salir de su asombro. En el camino se alzaba una encumbrada montaña cuya forma más o menos redondeada parecía suspendida de su cima como una estalactita, alcanzándose más allá de la vista y descendiendo hacia la cama donde se encontraba. La base medio redonda de la montaña contigua a la cama. Tenía el aspecto de una granada tan encendida que daba la impresión de contener fuego almacenado en su seno. Salvo esta base, el resto de la armoniosa montaña era blancuzco, compuesto de la masa nivea de una sustancia grasa, tierna y púlida. La vasta superficie de la montaña bañada en luz despedía un lustre ligeramente ambarino que se curvaba hacia el cielo como un arco de belleza exquisita. A la par de su ladera oscura, refulgía como una nieve azulada bajo la luz de la luna. Los ojos abiertos de par en par. Yang fijó la mirada atónita en aquella montaña de inusitada belleza, pero ¿cuál sería su asombro al comprobar que la montaña era uno de los pechos de su mujer? Poniendo a un lado el amor, el odio y el deseo carnal, Yang contempló aquel pecho enorme que parecía una montaña de marfil. En el colmo de la admiración permaneció un largo rato petrificado, y como aturdido ante aquella imagen irresistible, ajeno por completo al acre olor a sudor, no se había dado cuenta hasta volverse una pulga de la belleza aparente de su mujer. Tampoco se puede limitar un hombre de temperamento artístico a la belleza aparente de una mujer, y contemplarla azorado como lo hizo la pulga. Esto fue Un Cuerpo de Mujer, de Ryunosuke Akutagawa, y yo soy Víctor Ortiz. Si este contenido te ha gustado, suscríbete, dale like y comparte, para que este material llegue a más personas. Hasta pronto.